Hola, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style & Love. Y en esta ocasión estaremos probando una sombra líquida de Edd y algunos productos de la misma marca. Así que quédate a verme. Bueno, en esta ocasión ya tengo lista mi piel. Ya apliqué mi serum de las pestañas y la ceja. Así que vamos a comenzar con este videito. Voy a estar haciendo mis cejas como normalmente lo haría. Solo que en esta ocasión no la pasaré a cámara ya que no tengo un producto de la misma línea del resto de los productos que estaré utilizando. Y bueno, en esta ocasión me estaré ayudando de un tono verde militar que es regularmente el tono que quiero que sea de transición. Y no voy a mostrar la marca ni nada. Solamente es un tono verde militar como mi playera. Así que, o un verde olivo oscurito. Y pues lo voy a estar aplicando como tono de transición pero solo en la orillita de aquí de mi párpado. Y ahora sí, de la línea de Edd voy a estar utilizando este tono cafecito bajito de su paleta. Para poder difuminar un poco la parte de aquí de este maquillaje Y enseguida voy a estar limpiando con corrector un poquito mi cut crease Para poder difuminar un poco la parte de aquí de este maquillaje Para poder difuminar un poco la parte de aquí de este maquillaje Para poder difuminar un poco la parte de aquí de este maquillaje Y enseguida vamos a estar probando la sombra de Elf Viene en este empaque Y pues como ya vimos el reflejo es bastante bonito Voy a estarla aplicando encima de este corrector para ver que tal nos pigmenta Y voy a tratar de perder esto un poco Sobre todo antes de que se seque Voy a poner delineador y ya vuelvo Ok ya puse delineador Aplique un poquito de la misma sombra verde Aquí abajo y limpie mis excedentes Voy a continuar aplicando un poquito de este primer de Elf Que la verdad es que me gusta muchísimo Es el poreless putty primer Que este es un primer para piel grasa Así que hay otros que son para piel seca Este es el indicado para piel grasa Yo no suelo poner mucho porque a pesar de eso me sale acné Entonces solo voy a poner en las áreas donde se ve un poquito más el poro abierto Y que pues me va a ayudar a tener un mejor acabado en mi piel A la hora de poner la base Y ahora si para mi base voy a estar colocando esta base de Elf también Que es la Camo CC Cream de Elf Esta es una base color correcting full coverage natural finish Y que contiene colágeno, péptidos y niacidamide Esta es una de mis bases favoritas en estos últimos meses La descubrí por accidente por una amiga Y ella me regaló esta base Aquí voy a estarla aplicando Lo que me gusta de esta base es que no necesitas mucha para tener una buena cobertura Y que la CC Cream va a cubrir todas las tonalidades rojizas en tu piel Que si se fijan mi rostro es demasiado rojizo Sobre todo en esta parte Así que me gustó muchísimo el resultado cuando la probé Porque elimina toda mi rojez en mi piel Y les digo con poquito producto tienes para todo tu rostro Y la tonalidad que tiene es exacta a mi tono de piel Simplemente camuflajea un poco esa rojez Que a mi en lo personal no me disgusta Pero descubrí que se puede ver de lo más lindo con esta base O con esta CC Cream Voy a aplicar un poquito de corrector Voy a estar sellando esta base con un poquito de polvo traslúcido Y voy a continuar aplicando el resto de mis productos Como no son de la línea de Elf No los estaré publicando en este video Pero aplicaré simplemente un poquito de rubor y de bronceador en mis mejillas Como iluminador estaré aplicando uno de la paleta de Elf Que sería el segundo de esta paleta Que es un tono clarito Voy a aplicar pestañas y ya vuelvo Y bueno este ya tengo mis pestañotas Voy a estar probando un poquito de la máscara de pestañas de Elf Para ver como es que me deja mis pestañas chiquititas Este es el Rimmel de Elf El Big Mood Mega Volume Lifting Mascara Voy a estarlo probando Y pues voy a ver que tal me deja las pestañas de abajo Y que tal deja tanto la pestaña postiza Como mi pestaña si se pegan y se hace una sola O que efecto es el que nos da La verdad es que si las deja largas Las de abajo, las chiquitas Miren como es que parece que trajera un delineado natural Y pues apenas puse una pasadita de la máscara de pestañas Y pues para los labios no tengo ningún labial o delineador Para labios de esta línea Así que voy a estar colocando cualquier color Y bueno hasta aquí llega el video por hoy Espero que te haya gustado probar estas sombritas de Elf Y hacer este maquillaje con productos totalmente de Elf Nos vemos hasta la próxima Recuerda que si no te has suscrito a este canal Aún estás a tiempo de hacerlo Aquí está el botoncito que dice suscribirse Y es totalmente gratis Recuerda que te dejaré en la descripción del video Mis redes sociales Por si quieres ir a darte una vuelta por allá Recuerda también que subo video lunes y viernes Y si hay colaboraciones las subo los domingos Y pues nada espero que te haya gustado muchísimo este tutorial La verdad a mi me encantaron estas sombras líquidas No se siente nada en el párpado La recomiendo ampliamente Nos vemos hasta la próxima Esto fue Gaby Style and Love Bye 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 bye